La dama se atendía en este salón de belleza cuando irrumpió el ladrón. Amenazando con sacar su arma, se apoderó de todo lo que pudo. Una muestra más de la inseguridad que vivimos en nuestra capital. La señora como que gritó y yo también me sorprendí, ya le estaba quitando el teléfono. Janet es la estilista que atendía en ese momento y recuerda cada segundo de terror. Yo acá estaba atendiendo a la clienta, estaba terminando ya y entonces no nos hemos dado cuenta y en un momento a otro ya la señora estaba en este lado y el chico estaba ya forcejeando con ella. Era casi el mediodía del último jueves. La clienta hablaba con normalidad por teléfono, mientras que la estilista terminaba de plancharle el cabello. Sin medir palabra, este delincuente entra al local y metiendo la mano en su short empieza a robar. Rebuscaba a la señora, pero tenía la mano acá como en la cintura, como si tuviera algo. Pero sí, tenía como un bulto, no sé si era pistola o tendría otro objeto. El asunto que él decía, cállense, silencio, va a ser peor, no se muevan. El lampón primero intentó quitarle el celular a la mujer, pero al darse cuenta que contaba con todo el tiempo del mundo, le exige desbloquear el celular. Es ahí donde le pide el teléfono, le pide la clave y le arranca el monedero, lo que tenía toda su billetera. Le decía que le dé la clave, deme la clave, deme la clave. Tal como muestra la cámara de seguridad, el ladrón insistía en tratar de apoderarse de los accesos a los aplicativos bancarios. El nerviosismo de la mujer dejaba al ladrón sin tiempo para huir, así que pidió el dinero en efectivo y salió del local. Y la caja estaba aquí, sin llaves, sin nada. Y bueno, la venta de todo el feriado. 980 aproximadamente. Ella está muy preocupada por la ola de robos que la deja sin clientela, una muestra del daño que hace la delincuencia a los emprendedores. Un problema que desalienta la creación de riqueza. Pero la señora era nueva y no iba a ser clienta, pero lamentablemente ocurrió eso y ya quién va a querer volver. Necesita bastante seguridad de los policías porque hay motos lineales que jalan los celulares. Día, tarde y noche el robo, la violencia, el abuso. Se lo pediría al presidente de la nación, al congreso, al alcalde, de verdad, porque de verdad están totalmente pintaditos. Las víctimas ya pusieron la denuncia correspondiente y esperan que esta cámara de seguridad permite encontrar al ladrón.